A ver, un pequeño acróbata subiendo por el puente. A ver... ¡Uy! Tiene que tocar la campana. ¡Ah! Si lo logras, te ganas 20 euros. ¡Qué chale! A ver... A ver, ¿quién quiere subir? Ya pagó un euro. Y va a subir la niña. A ver si puede. ¡Uy! Bueno, los niños son muy ágiles. A ver... Se mueve. Con el pelo también un poco difícil, ¿no? A ver si llega. Se va balanceando. ¡Uy! Tiene que tocar la campana. A ver... ¡Uy! ¡Uy! ¡Ya se cae! ¡Ya se cae! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Es con trampa... ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Le dio un regalito. ¡Muy chas! Gracias.